Por el aire, por el viento, por el sol que pega así Desde el oeste hacia el este, por México y por Brasil Porque hay de todo y la nada, oyendo caer el sol Por los patios y los yuyos, perdían con el adobe Porque abran los adoquines y laburan los fantasmas En las piletas, lavan y sudan, sufren y cantan Y hoy me toca a mí Por arte, por todas partes, de plástico y de carbón Y el pasado no se cansa de seguir diciendo ahora El gringaje y lo de siempre y la nueva migración Y una amenaza pendiente, construcción, demolición Unos te dicen Santermo porque no conocen bien El mapa que tus abuelos silbaban en su niñez Otros te dicen Santermo porque no quieren saber Lo que pasa que a tres cuadras, la vida sucede en tres Te abrazan las avenidas Más jodidas de las papas No le da bula, tan buenas parras Aún se encuentran y hoy me toca a mí Entre puerto y microcentro, el gobierno y el gorrión Siempre dispuesto un vecino para compartir un vino Porque hablan los adoquines Porque hablan los adoquines Y laburan los fantasmas En las piletas, lavan y sudan, sufren y cantan Y hoy me toca a mí Por el aire, por el viento, por el sol que pega así Desde el oeste hacia el este Por México y por Brasil Por el aire, por el viento, por el sol que pega así Por el aire, por el aire, por el aire No, no, no.